Hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video de red dead online en esta ocasión les vamos a enseñar otra ubicación para sacar peces fuera del agua y venderlos fácilmente al carnicero vamos a venir aquí y vamos a poner un pavito en esta roca aquí lo dejamos si no aparece ningún pez en el agua sacan la caña de pescar y miren como pueden apreciar en pantalla se van acercando poco a poco tienen que tener un poco de paciencia sacamos aquí el sniper para que puedan ver mejor y miren ahí tenemos el primero muerto perfecto sigamos checando como les dije tienen que tener un poco de paciencia y si quieren conseguir este outfit que yo tengo en la descripción de este video te dejo un link para que cheques el video de como conseguir toda la ropa de red dead totalmente gratis como pueden apreciar en pantalla los peces se acercan al pavito y se mueren ahí está muerto es una técnica increíble y tenemos otras más también si quieres aprender a pescar de manera profesional también tenemos un video que te dejo en la descripción ok parece que ya no llegaron más así que vamos a acercarnos a buscar estos pescaditos y miren son varios ok estoy haciendo la foto para el video excelente viene más vamos a ver vamos a ver no parece que no y ahora sí recogemos el botín oh ese es grande ok se alejó ese va a ser nuestro objetivo así que vamos a recoger todo esto vamos a ver Gracias por ver el video. Ahora nos alejamos nuevamente y esperemos que caigan más. Miren, vienen acercándose al gigante. Sacamos el sniper para que puedan ver mejor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y muerto, perfecto. Y bueno, la ubicación de esta zona es aquí, cerca de Strawberry. Así que nada mis amigos, espero les haya gustado este video. Like y favoritos, suscríbete a este canal, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subimos un video nuevo. Y no se te olvide checar nuestra playlist con más de 65 videos de Red Dead para ustedes. Sé que más de uno les va a interesar. Así que nada mis amigos, yo me despido. Yo soy Gio, hasta un próximo video. Bye, bye.